Jaime Munguía pone a temblar a Canelo Álvarez, así luce a dos semanas de la pelea por los títulos. Así es, y es que Jaime Munguía presume 43 peleas en su registro, pero ninguna tan importante como la del próximo 4 de mayo. El tijuanense buscará poner a temblar a Saúl Canelo Álvarez y derrotarlo en la pelea por los títulos mundiales de los supermedianos. A dos semanas del compromiso el retador luce en gran forma e incluso se declaró listo. A falta de dos semanas para el combate en Las Vegas, Jaime Munguía luce preparado para la noche más importante de su carrera. Las apuestas colocan a Canelo Álvarez arriba 6 a 1, pero eso no le quita el sueño de coronarse campeón indiscutido. De ganar podría meter su nombre en el top 10 de los mejores libra por libra. Canelo Álvarez posee la ventaja de la experiencia en peleas con títulos mundiales en juego. Del otro lado, Jaime Munguía promete ser la cara de la nueva generación de boxeadores mexicanos y se caracteriza por incomodar a sus rivales desde el primer round. Un golpe bien conectado podría poner a temblar al jalisciense. Y es que el tijuanense está ante la oportunidad de ser monarca indiscutido y a sus 27 años luce en el mejor momento para lograrlo. Jaime Munguía mejoró en su pelea contra John Ryder de la mano de Freddie Roach, uno de los entrenadores más prestigiados en el mundo del boxeo y pieza clave en busca de superar a Canelo Álvarez. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico para la pelea de Canelo Álvarez con Jaime Munguía? Ya sabes, para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.